El siguiente programa es clasificación Z y debido a su contenido nadie lo puede ver. California, para algunos un lugar de oportunidades, para otros un lugar muy muy estresante y demasiado acelerado. Ahora te voy a traer un video donde te explico paso a paso, sin trucos, sin mentiras, cuánto tú ganas en este estado, cuánto tú gastas y lo poco que puedes ahorrar. Quédate conmigo para ver este video, espero y te ayude mucho. Pedro Chaco TV Hace un par de meses atrás hice un video bastante similar a este, solo que en esa ocasión yo me encontraba en el estado Jardín, en New Jersey, al norte de los Estados Unidos. Y pues las estadísticas cambian un poco conforme a lo contrario del estado tan frío a un estado bastante caliente como es California. Y pues en esta ocasión con calculador en mano vamos a hacer cuentas, cuentas y más cuentas porque el video que hice acerca de cuánto tú gastas, cuánto tú ganas en New Jersey es un video que está siendo muy visto. Mucha gente del Sur América, mucha gente de Colombia, mucha gente de Perú, mucha gente de Ecuador lo están comentando y me están haciendo preguntas acerca de cómo funciona la vida acá en los Estados Unidos. Entonces ese video está siendo bastante aceptable. Te voy a dejar por acá arriba el link para que tú vayas y chequees este video. Y si te gusta, pues déjale un like, comparte y deja tu comentario para seguir haciendo videos similares a estos. Vamos entonces al desenlace de este video informativo. Voy a empezar entonces contándole de cuánto es el sueldo mínimo acá en California. El sueldo mínimo ahorita en California son 16 dólares. Para el 2022 se espera que llegue a 17 dólares. Para muchos dijeran, wow, espectacular, buen sueldo, mucho dinero. Sí, es mucho dinero. No te lo niego. Muy, muy elevado al mínimo de muchos estados. Creo que el único estado que supera a California es Tennessee y Seattle, Washington, que son los únicos dos estados que están sobre el mínimo de California. Creo que son 18 dólares. No estoy muy seguro. Si alguien sabe algo más, por favor, comentenme acá. Con gusto, con gusto. Yo les pongo el dato luego. Bueno, volviendo al tema entonces, 16 dólares, casi 17 dólares parece un sueldo exorbitante. Buenísimo a comparación de lo que nosotros ganamos en nuestros países latinos. Pero no todo es felicidad. Y es acá donde la cosa se empieza a poner bastante fea. Porque si tú te fijas, el lugar, en cualquier parte del mundo donde tú habites, siempre vas a tener muchas cosas que pagar, llevar una vida, comer, etc. Ahora yo te voy a traer datos de una persona que tiene familia, que tiene esposa y que tiene, pongámosle, un hijo nomás. O sea, en total tres personas. Esto entonces serían los datos reales de cuánto tú puedes gastar al mes en el estado de California. Ahora bien, vamos a agarrar la calculadora. Vamos entonces con lo más importante. Nosotros ganamos 16 dólares la hora. Ponga atención en esto. Y se trabajan 8 horas regularmente. Todo el tiempo vas a trabajar 8 horas aquí en California. Casi no hay Overtay. Es nulo el Overtay. Entonces siempre va a ser 8 horas. 8 horas. Entonces serían 16 por 8 horas. Son 128 dólares los que tú ganas diario. 128 dólares. Ahora bien, de los 128 dólares, quiero que tú lo multipliques por 5. Que son los 5 días de la semana que tú trabajas, obvio, de lunes a viernes. Por 5 te salen 640 dólares. Quiero que usted vea. Te sale 640 dólares. Eso es lo que tú tienes al final de cada semana. Eso lo multiplicas por 4. Serían 2,500 dólares. Quiero ver que la cámara me enfoque. 2,500 dólares. 2,500 dólares es lo que tú hiciste en total al mes. Mucho dinero, ¿no? Claro, mucho dinero. Aquí, pero aquí viene lo feo. Hay que empezar a desglosar gastos y gastos y gastos y gastos. A ver, ¿a dónde nos lleva esta cosa tan linda? Mire, de los 2,500 dólares vamos a pagar lo más importante que es la renta. Ahora, una renta regularmente anda en un precio varía, ¿no? El precio. Si tú vives en un lugar pequeño, puedes vivir en un garage, puedes vivir en un cuarto. Pero no vas a vivir en un cuarto tú, tu esposa y tu hijo, tu hija. No, al menos un garage. Pero regularmente cuando ya tienes esposa y tienes hijos, aquí las personas tratan de vivir un poco mejor. Y van a alquilar una casa, una casa bastante pequeña, modesta. Ahorita yo te voy a hacer el recorrido de la casa como yo vivo, como uno puede vivir en familia de tres miembros. Pues esta casa que ahorita ustedes están viendo acá en persona, esta casa anda valorada en 2,400 dólares. Entonces, si tú ganas 2,500 dólares, que es lo que tienes acá, y pagas una casa de 2,400 dólares, estamos hablando que nomás te sobran 160 dólares. Pero, ojo, no te me preocupes, que aquí también hay mucho que explicar. En este caso, 2,560 dólares es lo que yo gané como persona. Pero si mi pareja, en esta ocasión, ella trabaja, vamos a ponerle que gane 2,000 dólares como máximo al mes. Entonces, serían 2,560 dólares lo que yo tengo, lo que yo gano, más 2,000 dólares, serían 4,700, 4,560 dólares lo que tú hiciste, las dos personas trabajando al mes. Entonces, de eso le vas a restar los 2,400 dólares, menos 2,400 dólares de la renta de tu casa, te quedaron 2,160 dólares. Entonces, aún sigue siendo bastante dinero, ya sacaste lo más importante que la renta. Eso ya está pagado. Ahora bien, la comida. Segundo cosa importante, la comida. Nadie puede vivir en ningún lugar del mundo si no come. Entonces, tienes que poner la comida. Entonces, vamos, yo te muestro para que tú veas regularmente comprando este tipo de cosas, frutita, haciendo la canasta básica, llenando más o menos tu nevera, comprándole los cereales y las leches a los niños. Puedes gastar mínimo a la semana 100 dólares. En el mes serían 400 dólares. Tenemos 2,160 dólares, señores. Vamos a quitar como mínimo, por muy mal, 400 dólares de esos 2,160. Menos 400 dólares, nos quedan 1,760. Ya bajó, ¿eh? Bajó a 1,760 y así va a ir para abajo. Te cuento, o sea, no te asombres. Ah, no, sigue siendo mucho dinero. Es correcto. 1,760 dólares. Ahora, de allí, de esos 1,700 dólares, quiero que empieces a darte cuenta que hay biles que pagar. Y los biles en una casa son muy, muy caros. Por ejemplo, en esta casita que les acabo de mostrar, obvio, los biles aquí salen al mes 400 dólares, 300 dólares. Depende el tiempo, el clima. En agosto, septiembre, los biles se disparan. Te salen 500, 600 dólares cada dos meses. Pero regularmente, para no irnos muy arriba y vamos a ser un poco cabales, vamos a poner que te salen 300 de biles al mes. Entonces, tenemos 1,760. Biles, gas, agua y luz serían 300. Menos 300. Menos 300. Estamos hablando que va bajo a 1,460 dólares. Miren, chequea. 1,400 dólares pagadas. Pero esto no termina acá, no te emociones. Aquí todavía falta. Ahora bien, otra cosa importantísima acá. O sea, tú tienes que vestirte, ¿no? Al menos si no tienes dinero para comprar lo que es ropa nueva cada mes, que tampoco lo apoyo ni lo dejo de apoyar. O sea, cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero. En mi caso, tal vez te compraría una camisa o un pantalón al mes o una gorra. Pues yo soy fanático a las gorras y creo que tengo que cambiar ese mal hábito. Porque de 10 en 10 esto va subiendo. Pero dejemos a un lado eso y vámonos a la ropa que ya tenemos. Que tienes que lavarla. No te vas a poner la ropa sucia todos los días, ¿no? Es incómodo, es sucio. No es bueno para tu salud. Ahora bien, ¿cuánto puedes gastar tú en la Londra y cada semana lavando ropa tuya de tu hija o de tu esposa? Estamos hablando que no le vas a bajar de 50 dólares a la semana. Pongámosle 40 para que no se oiga muy feo. Y lo que vayas tres veces al mes a lavar son 120 dólares. Entonces teníamos 1,460 dólares. De los 1,460 dólares, mire cómo va esto. Bájale 120 de Londres. Menos 120 de Londres. Vamos a 1,340 dólares, señor. Ya va bajando. Vámonos a lo más lindo. Todo el mundo quiere andar montadito, en carrito. Obvio, en estos estados. Son estados con muchas calles, muchos vehículos. Tú no puedes andar casi a pie. No es como en los estados del norte donde tú caminas. Agarras bases, agarras trenes. Aquí no. Aquí tú tienes que andar, jugártela en tu automóvil. Por eso puedes comprar el carro acá. Pero los carros no caminan con agua, señores. También caminan con gas. Tienes que pagar asegurarse. Aquí viene lo lindo. ¿Cuánto pagas tú de gasolina teniendo un carro? Nosotros ahorita tenemos un carro con la familia, con mi esposa, con mi hija. Nomás tenemos un solo carro. Para más o menos economizar y poder usar un carro para los dos. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos gastar de gasolina al mes? Pongámosle que nuestro carro le pongamos 40 a la semana. Son 4x4. 160 dólares al mes. Mire, 1.340 menos 160 dólares al mes de la gasolina. Estamos en un balance de 1.180 dólares. Ahora bien, ¿cuánto gastas en una aseguranza? No puedes andar un carro acá si no tienes aseguranza. En ningún lugar de Estados Unidos. No sé si en Latinoamérica tú puedes andar un carro en la aseguranza. Pero en Estados Unidos no, señores. Aquí es obligación andarle a aseguranza a los carros. Es una de las cosas primordiales. Ahora bien, ¿cuánto puedes gastar en una aseguranza tú económica? Una que nomás te cubra el golpe y no te cubra a ti. O una full cobre. Vamos a irnos por lo más barato. Por una aseguranza regular que te piden siempre. Serían, pongámosle, unos 80 dólares. 80 dólares es una aseguranza más o menos ahí. Que te defiendas, que te cubra un poco a ti. Que cubra el carro, que cubra el golpe del otro, etc. Son 80 dólares. Entonces tenemos 1.180 dólares menos 80 de aseguranza. Pues obvio, tenemos 1.100 dólares. Sigue siendo buen número todavía. Sigue siendo buen número. 1.100. Ahora bien, ¿qué más? Hay muchas cosas todavía que pagar. Acuérdate que tienes que pagar también internet y wifi. Eso no te lo metes en los biles porque los biles, eso es extra. Eso del internet, del wifi, del cable, es un bill extra que si tú quieres hacer. En cambio, el bill del agua, el bill de la luz o el gas, eso tiene que ser obligación. No vas a vivir en una casa donde no tienes agua. No vas a vivir en una casa donde no tienes electricidad, donde no tienes calefacción. Es obvio, lo necesitas. En cambio, el cable y la TV no es tan primordial. Pero supongamos que te la quieres llevar tranquilo porque vienes de tu trabajo cansado. Cuando llegas a tu casita, necesitas descansar y quieres ver Netflix. Ahora bien, entonces tienes que pagar wifi. Quitemos el cable. Wifi. ¿Cuánto vas a pagar por muy fácil wifi? Vas a pagar 50 dólares por un plan medio que no sea completamente limitado de wifi. Vas a pagar unos 50 dólares. Entonces tenemos 1.100. Menos 50 dólares de wifi, tenemos 1.050 dólares. Ahora bien, ¿escucharon Netflix? Netflix, ¿sí? Netflix no es gratis. ¿Cuánto puedes pagar con Netflix? Ahora bien, creo que aquí me salió un poco, ya no es necesario. Pero igual hoy todo el mundo tiene Netflix. Todo el mundo tiene Spotify. Entonces vamos a poner Netflix como una necesidad porque uno quiere llegar a relajarse. Es una peluculica. Entonces vamos a ponerle... El plan más barato de Netflix son 25 dólares, el que trae casi todo. Son 1.050 dólares menos 25 dólares de Netflix. Estamos hablando que serían 1.025 dólares. Eso es lo que tenemos ahorita, 1.025 dólares. Buen número todavía. Excelente. Ahora bien, recuerda que también los niños necesitan que tú los saques al parque. Necesita que tú los lleves a caminar, que tú los lleves a de vez en cuando a comprar una pizza, al Chuck E. Cheese, etc. Entonces, ¿cuánto puedes gastar tú al mes en llevar a tu hijo por lo menos una vez al mes a una pizza, a una hamburguesa, etc.? No le vas a comprar a Soler, si tú vas a ser tu esposa, vas a gastar por lo menos unos 50 dólares. Entonces estamos hablando que de 1.000, de 1.125, miren. De 1.000, 1.000... Vamos aquí. Tenemos 1.125, vamos a gastar 50 dólares. Ahora, estamos a ver, nos quedan, nos quedan en total, nos quedan 975 dólares. Es lo que tenemos ya. ¿Ya vieron? Ahora bien, que a la niña vamos a ir a comprar al Walmart, vamos a ir a comprar al Target, pero a ella se le antojó una muñequita. La muñeca vale 10 dólares, comprémosle la muñeca a la niña. Le vas a comprar un juguete a tu hijo, no se va a poner a revolcarse. No te estoy diciendo que siempre que el hijo te haga un show tú le vas a cumplir el capricho, no. Pero si el niño se porta bien, si tiene buenas calificaciones, se merece que tú le compres un juguete. Claro que sí, está haciendo las cosas bien. Vamos a comprarle una muñeca a la niña. Vamos a comprarle un carrito al niño. 10 dólares fáciles. Tenemos 975 menos 15 dólares del juguete. Bajamos a 960 dólares. Bueno, aquí las cosas se están empezando a poner ya mejor. Ya no más tenemos, por decirlo así, un gasto. Un gasto. Vamos a poner dos gastos más como máximo. El primer gasto sería que tienes que salir con tu familia un día a comer, un día al mes, con familia, tu esposa, tu hija. Vas tú, compras por ahí, vas a comer tacos afuera, vas a comprar pupusas. O sea, estamos hablando de la comida rápido, que a veces tú no quieres cocinar en tu casa y necesitas llevar comida para comer y que sea más rápido. Y pues todos contentos. Pero no vas a gastar menos de 50 dólares. Pongámosle 60 dólares de comida, una comida bien bonita y algo para tres personas, no vas a gastar menos de 60 dólares. Entonces tenemos 960 dólares menos 60 dólares. Entonces, 960 menos 60, tenemos 900 dólares cerrados. De aquí no vamos a tener nomás un gasto. Corríjame si me equivoco. El gasto que vamos a tener acá, creo que no es necesario, pero lo vamos a tratar de incluir porque es inevitablemente no hacerlo. Ya si estás en Estados Unidos o estés en cualquier lugar del mundo, siempre tú te las ingenias para poder comprar por lo menos una camisita, un pantalón, una gorra, un par de zapatos. Al mes lo vas a hacer. Yo sé que en algunos casos, extremadamente la gente no puede comprar nada y lo siento y da tristeza, pero la mayoría de personas siempre se las rebuscan para por lo menos comprar un traje, una mudada al mes, ¿cierto? Entonces vamos a poner que comprándote una camisa tú de 15 dólares y le compras un pantalón a tu esposa de 20 dólares son 35 dólares y un par de zapatos de 25 o de 20 a tu hija son 55 dólares. Ahora bien, miren, vamos a poner al mes 50 dólares en ropa que puede gastar un promedio. Entonces tenemos 900 menos 50 dólares, tenemos 850 dólares, señor. Quiero que chequeses este número. Este es el número, lo que tú puedes ganar estando acá en California, pero, pero, si trabajan las dos personas, si en pareja, si tú y tu esposa echan mano, empiezan a trabajar los dos juntos, puedes vivir bien, puedes vivir en una casa como esta que te mostré, puedes tener lo básico, puedes tener tus recibos, todo, puedes tener tu carrito. Puedes vivir bien, la palabra correcta es vivir bien y todavía puedes ahorrar 850 dólares, pero para eso necesitas esfuerzo, necesitas dedicación, necesitas ponerte de acuerdo con tu esposa y empezar a luchar los dos juntos adelante. Para una sola persona, California no es. Los estados, tú quieres vivir solo, hasta en los estados del norte, allá donde tú puedes vivir y hacer dinero solo, aquí en California no. Porque un cuarto, un cuarto como este, ven, yo te voy a mostrar, un cuarto como este, no vas a pagar, este cuarto está vacío ahorita, pero este cuarto nosotros tenemos extra acá, vamos a rentar. Un cuarto como este, no vas a pagar menos de 800 dólares al mes, no te va a ajustar, no te va a ajustar. Entonces, la clave aquí en California es que tú y tu esposa trabajen para que puedas tener este número maravilloso. Así que yo espero te haya servido de verdad este video y puedas ponerte ahí las pilas y más o menos tirar líneas de donde te conviene mudarte si piensas venir a trabajar o a vivir en los estados unidos. Si el norte o el sur. Aquí te tengo dos, dos, dos puntos importantísimos para que tú los empieces a analizar y veas el lugar que más te conviene. Así que soy Pedro Chaco y gracias, muchas gracias por ver este video, espero que guste y sobre todo que te ayude. Comenta aquí abajo para ver más videos similares a esto. Nos vemos, hasta la próxima.